¡Hola! ¿Cómo les va? Muy buenos días. Arriba, argentinos, que llegan las noticias. Marcelo. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Primera noticia, 11 grados, seis décimas. Segunda noticia, es viernes. Otra vez. Así que es viernes, reiteramos. Es la gran primicia de esta mañana. La máxima para hoy, 19 grados. Así que en un ratito, Mauricio nos va a dar los detalles. No más de tres minutos más. A ver si nos despertamos. A ver si empezamos por nosotros y podemos despertar a alguien. Sí, a ustedes, como todos los días. Y hoy, en este último madrugón de la semana, qué contentos que nos pone decir que es viernes. Arriba a todos, 11 de mayo, viernes. ¿Les queda claro? Todo el mundo arriba, todo el mundo se puede levantar de buen humor porque aquí, aquí les damos muchos, pero muchos besos de buenos días. Abran los ojitos. Vamos, que arrancamos. Claro que la pregunta que vamos a hacer, lo más importante que tenemos para contarles. Sí. Qué bueno, ¿no? ¿No es la mejor noticia que tenemos para hoy? Porque es el último madrugón de la semana. 11 de mayo y el sol, que ya brilla entre nosotros. Esto nos pone de buen humor. Se vino el frío. Pero antes de ir a Mauri, que está, por supuesto, viendo todo lo que pasa desde el balcón, vamos a contarles la pregunta del día. Reiteramos lo que estamos preguntando.